Música ¿Qué tal amigos pescadores? Bueno, el 15 de enero del 2023 se llevó a cabo en Tapalqué, provincia de Buenos Aires este tradicional evento de pesca de carpa un evento que va creciendo año tras año y bueno, hasta ahí se acercó nuestro amigo Horacio Pascuerello de Crónica Pesca a quien le agradecemos estas imágenes un torneo, como siempre, muy bien organizado en una ciudad hermosa con esa costanera limpita, pastito verde hasta el río, el arroyo realmente mucha concurrencia se dio muy bien la pesca de carpas una especie que año a año va logrando más adeptos realmente pescarla con un equipo liviano es una muy linda sensación se está metiendo ya en la Argentina el catfishing como una opción muy buena para los pescadores deportivos así que se les recomendamos aquellos que no han probado pesquen carpas que realmente es muy pero muy bueno queremos agradecer a los organizadores en especial a Martín y bueno, también a Horacio Pascuerello lo pueden seguir en Crónica Pesca con sus informes donde los van a mantener muy bien informados acerca de dónde ir a pescar y también en su programa Aventura a dos orillas mientras vemos estas hermosas imágenes de la ciudad de Tapalqué les vamos a comentar cuáles fueron los ganadores de este importante concurso tercero salió Morales Roberto de Olavarría con una carpa de 4 kilos 60 gramos en segundo lugar Leonardo Ricciardi de Lobos con una carpa de 4 kilos 630 gramos y en primer lugar Raúl Bordenave de Tapalqué con una carpa de 4 kilos 805 gramos en cuanto a la dama mejor calificada en tercer lugar Amores María Cecilia de Tapalqué por sorteo en segundo lugar Gatti Brenda de Tandil con una carpa de 1 kilo 870 gramos y en primer lugar Laura Morfil de Roque Pérez con una carpa de 2 kilos 545 gramos ¡Buen nada! ¡Buen nada! Gracias por ver el video. Bueno, llegamos a Tapalque, nos recibe Matías Rubino, responsable, yo diría, lo voy a poner responsable absoluto Matías, pero has laburado durante un montón de periodos para lograr este evento que viene creciendo año a año y esta vez, otra vez, arrancamos la mañana con una gran convocatoria, estuvimos anoche viendo la cantidad de pescadores que están recibiendo y va a ser un éxito. La verdad que sí, bueno, no soy yo solo, ¿no? Hay un equipo muy lindo de trabajo, que bueno, somos más que un equipo, somos amigos ya, porque bueno, tanto tiempo compartimos un montón de cosas, es lo lindo de todo esto. Y es la única manera creo que se pueden lograr las cosas, ¿no? Trabajando en equipo y bueno, y tirando todo para el mismo lado, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que todos los años nos sorprende la cantidad de gente, es un concurso que es un arroyo, no es mar, ni es una gran laguna. Claro, no están ofreciendo un super espacio de pesca, sino algo propio de ustedes. 20 metros de ancho, lo más ancho, 25, 30, lo sumo. Sí, una costanera hermosa, toda arbolada, el pasto cortito, porque es un predio municipal, que bueno, se mantiene durante todo el año y bueno, y la gente le gusta, tiene sombra, se siente incómodo, se ha hecho un concurso muy familiar, así que, así que bueno. Bueno, lo están llamando Matías, lo están volviendo loco, porque estamos en pleno momento de organización, en un ratito empieza el concurso, así que lo capturamos ahora para charlar un poquito con Matías. Bueno Matías, dame un poco, para vos, cuál es el secreto de haber logrado un concurso tan característico dentro de la provincia de Buenos Aires, estamos muy cerca de Capital Federal, y cómo el pescador regional lo tomó como propio, ¿no? Sí, bueno, primero creo que la organización, siempre tratamos de que el pescador se sienta cómodo, la organización, la transparencia, se hace todo lo posible para que, si hay alguien que quiere hacer trampa, sea descubierto o sea, sí, eliminado. Bueno, la verdad que el año pasado, bueno, tuvimos unos comentarios de que supuestamente venía una carpa en una conservadora. Mira. Y bueno, tomamos la decisión sobre la marcha sábado a las 2 de la mañana, a 3 horas del concurso, de revisar auto por auto. Mira. Y conservadora por conservadora. Fue fiscal, la verdad que tuvimos una repercusión bárbara. Buenísimo. Muy contenta la gente de que hagamos eso. Teníamos miedo. Claro. Vete porque hay gente que no le gusta, que vos le mire las cosas. Yo te hice seguro que era un porteño, iba a decir, pero te hice seguro que era un porteño que me he hecho. No, 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 igual ya lo teníamos identificado todo. Otra cosa que se hace, cuando toda la gente está en la fila, los chicos 4 y media de la mañana, están pasando ganchos. Ah, bien. Por si hay alguna línea enganchada, porque bueno, cualquiera puede. Ah, claro, cualquiera puede dejar una línea esperando. Y a la noche, qué sé yo, vos podés entrar por medio de un campo y enganchar, es todo quinta y campo alrededor de la costanera, ¿no? Claro, claro. Y enganchar una tanza con una carpa. Y queda. Y eso después la atas en el ring y ya. Y ya está. ¿Dónde la sacaste? Listo, se terminó. Y entonces, bueno, son esfuerzos que realizan todos los que laburamos que ha hecho que el concurso sea transparente, crezca. La gente se siente muy cómoda, la gente de Tapaquí también es muy amable. Anoche, no sé si viste, asados en las veredas, las filas, vienen, juegan a las cartas. Es muy especial. Es un folclore. Es muy lindo. Que mucha gente viene desde el jueves y se instala. Jueves, viernes. Y están al rayo del sol y no les importa. Y ponen una carpa, ponen un toldito. Y a la noche se junta el del auto de adelante con el del auto de atrás. Claro. Comen un asado, juegan al truco y así. Y les gusta. Y bueno, nosotros tratamos de brindarle todo. Le ponemos algún baño químico, para que estén cómodos. Es un conjunto, ¿no? Un ida y vuelta, creo. Que lindo. La gente que nos da satisfacción y nosotros que le respondemos con lo que más podemos, ¿no? Bueno, esto siempre, nunca me termino de sorprender con lo que genera la pesca. Y creo que esencialmente la pesca lo que tiene como un eje es la amistad. Es lo que me dice Matías, este vínculo que se va generando año a año, momento a momento. Y ustedes van por décima cuarta edición. Y ahora, ¿qué número esperan para hoy? ¿Tenés alguna expectativa? Mirá, este año bajaron un poco las inscripciones. Sí. Que nos está pasando a nosotros y a todos los concursos. Estamos en la Argentina, Matías. Estamos viviendo momentos económicos siempre distintos. Una situación muy complicada. Es muy difícil prever. Nosotros calculamos que este año vamos a andar alrededor de las 600 cañas. Bien. Todavía no tenemos los números finales, pero bueno. Bien. Yo creo que ahí va a andar. Muy bien. Que hemos llegado a 1100. Claro. ¿Viste? Pero bueno, es el comentario de los pescadores. Está difícil. Está difícil. Donde participaba el marido, la señora y algún chico, hoy participa uno. Para decir, claro. Sí, obvio, obvio. Se siente mucho en la economía familiar. Se siente. Y esto vinculado, estamos en vacaciones. Característica también del concurso es hacerlo en enero. Siempre. El momento siempre. Tercer fin de semana de enero. El año pasado, debido a un brote de la pandemia. Cierto. Lo suspendimos, lo hicimos el 27 de febrero. Pero bueno, fueron por fuerzas mayores. Está bien. Fue una decisión correcta aparte, porque había mucho brote. Pero siempre es en enero. Por lo general, adoptamos ya el tercer fin de semana. Entonces, no interferimos con otros concursos. Tratamos de respetar otras instituciones. Pero de hecho, te digo, o sea, viendo un poco, yo siempre hago este por debajo, siempre lo que trato de contar, nos ven en toda la Argentina, en el exterior, pero también, digo, mi pertenencia a Buenos Aires. Entonces, siempre la comunicación con mis amigos, los pescadores, los porteños que tengo habitualmente cerca es, ojo, tenés un lugar muy cerca, muy lindo para disfrutar en familia. De paso, la pasás bien. Ustedes me metás en el concurso y te llevaste unos pesitos. Yo creo que es para tener en cuenta, en una fecha del año, que uno tal vez queda medio ringo con el tema vacaciones y te podés pasar un fin de semana. No, no, aparte de Tapalque, es muy lindo. Muy lindo. Una ciudad muy limpia, muy ordenada, muy tranquila. Fíjate, todos los autos abiertos. Sí, sí, tenés el bañario, una tranquilidad familiar. Dejá los autos abiertos, la llave puesta. Buenísimo. Te olvidás un celular, una billetera, nadie te toca nada. No, no, muy lindo. En ese sentido, tiene un camping muy lindo, un bañario muy lindo. Sí, sí, sí. Tiene una pileta municipal hermosa. Hay un complejo termal que es gigante. Sí, sí, estuvimos hablando de eso. Que está próximo a inaugurarse. Va a ser un golazo. No, aparte, uno ve la estructura y le parece que no pertenece a un pueblo o a una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro, claro. Pero bueno, son cosas que suman mucho, se hace mucho hincapié en el cuidado del ambiente de la Cantapalque. Sí, se nota, además. Si vos observás, está todo limpito. Se nota absolutamente. Cuidado del arroyo, de uso de energías renovables. El municipio se enfoca mucho en eso. Es una meta que tiene y bueno, se enfoca mucho. Tenemos una planta de tratamiento de residuos. Viste, es lindo porque somos parte del ambiente. Lo dijo él. Tenemos que cuidarlo. No encontrás otra palabra. Cuando entras al pueblo y vas para recorrer, dices, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Te sorprendés. Estamos muy, por eso digo, yo lo uno con esto. Muy cerquita de Buenos Aires, 260 kilómetros, tres horitas de viaje con unos dos termitos de mate. Y estás acá pasando un fin de semana en familia y de paso a pescar. Gracias, Matías. Éxitos. Gracias a ti. Por estar arrancando esto y nos quedamos hasta el final. Gracias por haberse acercado. La verdad que es un gusto conocerlo. Nos conocemos por ahí por teléfono. Sí, señor. Con el amigo Jorge Diviaso también. Pero bueno, ahora nos conocemos personalmente. Gracias. Gracias, Matías por recibirlo. Un gusto, igualmente. Bueno, acá nos quedamos a pescar en Taparque. Vamos. Gracias, Matías. 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 Cuenten algo, algún secretito, algo con respecto a la pesca. ¿Cuál es la técnica? 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 Espera que no puede secar para la de abajo ¡Uuuu! Esa masa... ¡Ya! 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 ¡Levantala! 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 ¡¿Tú?! ¡Ey! Yo vi caer agua ¿Verdad? ¿Qué hicieron? No lo trajiste ¡Todo viejito el agua! ¿Como iba a ser? Sí ¡Vale, chill! ¡Vale, chill! ¡Es que le ramos vos también! ¡No vete! Igual, va a salir por la tarde ¡Vale! Aldo hace este servicio, Aldo que es un gusto conocerte y veo que es un servicio bárbaro que estás brindando a los pescadores, muy bueno ¡Qué bueno! Somos del Club Social Deportivo Sarmiento estamos colaborando así que andamos vendiendo chorizo, cerveza, gaseosa y bueno, vendemos un número de nervios de un lechón asado que lo están haciendo ¡Ah! ¡Encima eso! ¡Un lechón! ¡Genial, genial! Sí, para... a la dola tarde o menos se va a sortear ¿Vine? ¡Qué bueno! Bueno, y en la camioneta ¿Qué tiene? ¿Qué comestibles hay? De todo ahí a través de la caja Esto nos vamos a mostrar acá Bueno, ahora estamos mostrando el sorteo que no nos vamos a notar ahora pero bueno, galletita, agua ¿Cómo es? Pará, choripán ¿Tiene choripán acá, no? Sí No, mejor de... Permiso muchachos Te voy a mostrar esto porque no nos podemos creer Ahí está todo Los servicios que están brindando ¿En serio? Andes a mostrar Choripán Choripán Choripán, mirá, calentito Calentito y todo Preparado ahí Gaseosa cerveza Que buena Agua saborizada Nos adoran acá, me imagino Sí, sí O los putean Las dos cosas a la vez Los adoran y los putean Muy bueno, muy bueno Así que andamos haciendo un servicio Muy bueno Traorando con el... Con el cruz armiento Con el cruz armiento El cruz armiento Estrellita Bien, bien, felicitaciones Nos vamos a conocer Muy bien Muchas gracias Adiós ¿Cómo estás querido? Bien Tejoro, estamos por arrancar ¿Ya está? Ya estamos Hola Barría, ¿no? Hola Barría ¿Cómo es un grupo de pesca? ¿Club? Un grupo de amigos ¿Grupo de amigos? Un grupo de amigos Bastante y bueno Siempre vamos a todos los concursos Bien, bien, bien Bueno, ¿es la primera vez que vienen? No, todos los años Todos los años ¿Y cómo ven ahora el río? ¿Qué expectativas hay? Está floja Está floja ¿Sí? Para nosotros me parece que está flojo ¿Va a costar? Sí, va a costar Va a costar sacarla Bueno, ¿y en otras ediciones Qué puestos habían logrado? Y... La hija de mi compañero Salió cuarta, me parece El año pasado Ah, bien La hija de... Que esta vez no vino Pero bueno Muy bien Así que... Sí, en Algar salió... El Tapalqué salió primero Ah... Así que venimos... Ya viene con un ranking Sí, sí, venimos Venimos, venimos Muy bien ¿Cómo es tu nombre? Pablo Felicitaciones por participar Como... Mirá, hay algo que todos me dicen Lo lindo que la pasan Lo bien que lo tratan Sí, sí Lo amable de la gente La gente de Tapalqué De los organizadores Todos, todos, todos Es más, yo tengo parientes acá Así que... ¿Sí? Sí Así que... Pero igual, todos, todos Va el almacenero y tréntate de 10 Y todo Todos te dan la mano ¿Tengan el recibimiento, no? Sí, sí ¿Dónde pescan ustedes en la barriga habitualmente? En el arroyo Tapalqué también ¿En el arroyo también? Sí, que pertenece a este, digamos Ah, perfecto Así que... Conocen bien la pesca Sí, dentro de todo Ajá Bueno, mostrame un poquito la línea que vas a usar Eh... Es una línea tradicional ¿Tradicional? Sí Con todo corredizo Bien ¿Plomito de cuánto se usa acá? De 15, 20, depende No mucho más Depende, sí ¿Y el anzuelo qué tamaño tiene que ser? Eh... Como para que te saco... No, 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 no No, no, que ya estamos por arrancar No, no hay problema Ah, grande Sí, sí Importante Un anzuelo importante Claro, estamos buscando Y la grande Vamos a la grande Después para chicarse hay tiempo Vamos a la chica Para buscar la chica hay tiempo Bien ¿Y cómo es? ¿Hay que lanzar al medio, cerca? Y hay que buscarlo Hay que buscarlo Depende de los lugares Bien Algunos pescan con mora Ah, con mora Con mora Mirá Por ejemplo allá tiene una planta de mora Sí, y come mora Sí, y come mora Come mora ¿Esta es la señal que está arrancando el concurso o qué? No... Ah, sí Sí, ya estamos arrancando Ah, listo Me corro A ver cómo arrancan los pies de la barría Al agua Al agua, pato Pato se ve Vamos a la buscar al medio, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El alvenche en el tiro Y el no Había clavado para la planta Para soportar Por la rampa Dale, dale, dale 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 Vamos a ver la planta De Saladillo Bueno acá hay compañero de Saladillo Sí, compañero, el amigo Están marcando roncha acá Muy bien, muy bien Vamos acá Con... Pasta Pasta Felicitaciones, te vemos ahí en el podio, seguro Seguro en el podio, mira Bueno, muchas gracias Estamos en Tapalqué y nos recibe Él me dijo así, me dicen así El gallego, el gallego, el gallego Rodríguez Y bueno, el gallego está A cargo de un área que, bueno Vinculada al deporte y también al turismo Gracias por recibirnos Y sorprendidos, yo no había visitado Tapalqué, de las grandes posibilidades que hay En una localidad muy cercana a Buenos Aires Bueno, muchísimas gracias Bienvenidos a Tapalqué La verdad es un placer y un orgullo tenerlos acá Compartiendo, informando A los diferentes puntos De Buenos Aires Bueno, en la provincia Más que nada, bueno Disfrutar de este evento tan lindo Claro Para Tapalqué De mucha gente que viene de la zona A este concurso que ya hace años Que lo vienen organizando los chicos Sale excelente Y bueno, que vengan a disfrutar de Tapalqué Que es una ciudad muy linda Muy tranquila De mucho cuidado del medio ambiente Así que bueno Muchas ofertas para hacer Digamos, muchas cosas para compartir Tenemos en Arroyo Tapalqué Que está el balneario Que viene mucha gente de afuera A pasarla bien Todos los fines de semana tenemos eventos Para diferentes rubros Y bueno, tenemos en Arroyo Municipal Para que vengan a compartir Y bueno Y sobre todo pasarla bien en familia ¿Cómo son las posibilidades de hospedarnos? ¿Hay algún camping? Hay, bueno Hay un camping Que está a muy poquitos metros De club de pesca Menos de 50 metros Después hay un servicio de hotel Que está atendido por una cooperativa de chicos De jóvenes En Tapalqué En Tapalqué Pero se llama así Se llama El Tapalqué Se lo vamos a recomendar Nos estamos hospedando ahí Impecable Impecable Bueno, me alegro Bueno, hace muy poquito Empezaron a trabajar Y realmente le está yendo muy bien Sí, muy lindo Realmente cada vez más personas vienen a Tapalqué Que para nosotros es buenísimo Apostamos a eso Tenemos un futuro con las termas Y ojalá que cada vez más gente Tengan emprendimientos de hospedaje Hay muchos hospedajes hoy en día Hay fácil Entre 30 y 40 Cabañas Y casas Donde pueda la gente Pueda venir Pueda alquilar Hay una manera de alquilar Exactamente De forma privada De forma privada Para que puedan venir Y puedan compartir Una estadía en Tapalqué Sin ningún problema Y realmente Cada año Hay más demanda Y eso es importante Se nota el crecimiento Y la apuesta de lo que es Tapalqué Para un futuro Ya sea Lo que es el bañario Que cada año Se hace un poquito más Y ahora Hay un proyecto muy importante Que son las termas de Tapalqué A 250 kilómetros De lo que es el capital Claro Para que vengan A disfrutar Y realmente estamos En ese proceso De finalización De obra Y ojalá que A poquitos meses Este inaugurada Y puedan venir A poquitos meses A poquitos meses Realmente Es un lugar Muy lindo Si quiere Podemos ir a A conocer Estamos yendo Apagamos la cámara Y salimos para allá Es un lugar Muy lindo Con una infraestructura Muy lindo Que realmente Hay una expectativa Obvio Hay muchas ciudades Que se abran Así que Bueno, vamos despacio Para que Para que toda la gente Esté bien informada Para que puedan venir A disfrutar Ese lugar Que realmente Va a traer Muchísimo turismo Para Tapalqué Y bueno Obviamente Para el crecimiento De la comunidad Claro En muchos aspectos En la gastronomía En los hospedajes Así que bueno Tenemos que darles El saltito de calidad Para recibirlos De la mejor manera Y durante el periodo del año Bueno Tenemos alguna fiestita Acá para ir visitando La gastronomía está presente Con la torta negra Bueno Algunas cosas más Pero como es El fin de semana El fin de semana pasado Si Por un fin de semana Agarramos Lo que fue La fiesta de la torta negra Si El fin de semana pasado Si Vinieron casi Entre 7000 8000 personas Claro Y fue un evento excelente Tocó un día También así Hermoso Y realmente Para nosotros Fue un desafío Porque cada vez Viene más gente Claro Yo te digo esto Me pasa por ahí Lo que me pasa a mí Fuera de este ámbito Que nosotros tenemos que Sentimos como esta vocación Esta necesidad De difundir y contar Porque es un poco Lo que hacemos en el periodismo Pero fuera de esto Cuando alguien te pregunta Por eso yo en el camino Voy viendo cómo llegar Donde me quedo Que me pasa Es porque la familia Amigos te dicen ¿A dónde fuiste? ¿A este lugar? ¿Y qué te pasó? ¿Y esto? ¿Y qué comiste? Entonces ese boca en boca Crece rapidísimo Y es la mejor publicidad Que podés tener De tu propia De tu propia tierra De tu propio lugar Y creo que en ese sentido Ustedes están ganando Un lugar tremendo Porque lo están haciendo Así Año a año Gestión a gestión Momento a momento Son procesos Que realmente Tapalqué La comunidad de Tapalqué Está entendiendo Lo que es Porque hace un par de años Había dos restaurantes Claro Ahora hay casi diez Qué lindo Entonces hay un crecimiento En la gastronomía Hay un crecimiento De la gente que viene A Tapalqué Y para nosotros es un orgullo Porque uno trabaja Para eso digamos Claro Para que crezca la comunidad Y bueno Qué mejor La gente que viene De diferentes lugares Se sienta bien entendido Que ten cuidado Que el medio ambiente Claro Esté sobre todo protegido Y bueno Y haya seguridad Que es importante En una ciudad Tan chica Como la nuestra Y tener la posibilidad De disfrute Con el turista Para nosotros es Un orgullo muy grande Te agradezco de corazón Seguimos acá Tapalqué Lo vamos a disfrutar completo Disfruten con nosotros Esta visita A este lugar tan lindo Muy cerca de Buenos Aires Bueno Gracias a ustedes Y gracias por comunicar Y difundir Esta ciudad tan linda Y bueno Espero que Que vengan todos los años Muchas gracias Gracias a ustedes 545 De Roque Pérez Laula Orfil Qué pescador Felicitaciones Primer prem ¿Falta la tercera? ¿Falta la tercera? ¿Falta la tercera? Pero si no está Ya se va a enterar Amores ¿Cuánto era? Amores 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 María Cecilia Anda por ahí Debajo de un árbol Tomando sombra Sí Sí Hay que dejarlo secar No más Venimos acá, bonito Fuerte el aplauso para estas damas Pescadoras Felicitaciones Felicitaciones, eh Bueno, disfrutar del premio Con una carpa de 4 kilos 60 gramos Roberto Morales Se lleva 300 mil pesos ¡Bien! 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 Felicitaciones Acá En la remera de la selección Y vamos rapidito Con el segundo Leonardo Ricciardi de Lobos 4 kilos 6.30 400 mil pesos Necesitamos los trofeos y... ¡Que vengan los trofeos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una barbaridad! ¡Bueno! Y el primero que se prepare, eh Ahí te lo paso a vos, eh Este es el local de Tapalqué Raúl Boraliname 4 kilos 805 ¡Un millón de amigos! ¡Cosar! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Nos vemos de vuelta! ¡Bien! ¡Cosar! ¡Bien! ¡Cosar! 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 ¡El costado! ¡Si quiera por favor atrás! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba los campeones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí están todos los reporteros Las cámaras cuestan mucho dinero Cuando tiren el champagne no lo tiren para el lado de las cámaras ¡Lo vamos a tirar para adentro! ¡Eso lo vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, pa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si sobra, acuérdense que hay gente acá! ¡Alma! ¡Vamos! 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 Un gallo, una espalda, un profundo, no me duele, no me supo. Mejos de un centro, de la tierra, las fariseas del amor. Mejos de un centro, de la tierra, las fariseas del amor.